Ciudadanos consultados este martes con posiciones encontradas al opinar sobre el operativo Navidad Tranquila anunciado por la Policía Nacional. De ninguna manera. No, ¿por qué? Eso prácticamente, imagínate, los policías que siten en la calle, una parte de chatear y otra cosa, otra cosa es con, ¿cómo le llaman a eso? Desarmado totalmente. Entonces no vale la pena porque realmente, nos ponemos a pensar, en el centro de la ciudad no hay ladrones, en los barrios que están los ladrones. En las calles de los barrios, ahí es que tienen que ir, pero en el centro de la ciudad eso está de mal. Vamos a estar cada día más peor porque ellos andan en su centro, cuidándose ellos mismos, no cuidan, es que tienen que cuidar. Bueno, sería muy bueno porque esto aquí está incontrolable, esto aquí ya uno sale y no se sabe si llega, sería bueno. ¿Pero usted cree que ellos van a aportar a esto? Sí, puede ser porque estos síndicos yo veo que están haciendo algo y cositas, están apurando por algo. Sería una cosa de la mejor porque imagínese usted. En parte ellos hacen un trabajo, pero en otra parte creo que la humanidad lo que puede entender es que, o tiene que entender es que debemos de acudir a arrepentirnos, a convertirnos al Señor Jesucristo. Y Él pues, el único que puede remediar el problema, la situación como está, es el Señor Jesús. No sabemos, pero está todo tranquilo, yo veo, mira, todo normal, yo no veo, tú sabes, no veo nada, veo normal todo, no. Lo veo mucho. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Es que los delincuentes salen y salen cuando está la policía, saben dónde están, se van por otro lado. Bueno, depende. ¿Cómo así? Porque la delincuencia ahora mismo está sumamente alta, tú sabes. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, hay que ayudar a reducir porque tanta delincuencia, eso no sirve así, tú sabes, porque esto está jodido, la delincuencia que me ha cubierto, hay que hacer algo con eso. No, no lo ayudas. No, eso no ayuda. ¿Por qué? Porque los delincuentes no hay quien lo controle, lo han dejado coger y adelante. No, mi amor. ¿Por qué? Porque los delincuentes siempre andan buscando lo de ellos. Es posible que la disminuya un poco, porque va a haber más agentes, más cuidado. ¿Sin la mirada? Sí, claro, claro, porque cuando pasan dos o tres patrullas, que la gente la ve, se espantan ellos y cogen otra ruta. Muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Claro, mi hermano, porque todos los años estamos en eso y siempre estamos en eso, mis hijos. O sea que es pura falsedad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.